Ricardo tiene un encargo muy importante y es hasta qué punto sirven los tratados internacionales, los convenios, las organizaciones mundiales para frenar la violencia en general y los conflictos armados en particular. Conozcamos más detalle, algo que no se habla mucho en los medios de comunicación y que existen y que deberíamos exigir que se cumpla. ¿Para qué está el convenio de Ginebra? Conozcamos más detalles de este convenio. Veamos. El derecho internacional humanitario protege a las personas en todo el mundo al limitar el sufrimiento que provocan las guerras. Los convenios de Ginebra de 1949, firmados por países de todo el mundo, establecen distinciones claras entre quienes combaten y quienes no, como los heridos, las personas civiles y los prisioneros de guerra. Hoy en día siguen respondiendo a las dificultades que atraviesan las personas y las sociedades como consecuencia de las guerras modernas. El primer convenio protege a los militares heridos y enfermos. Establece la obligación de dar un trato humano, atención médica y protección contra la violencia, en particular contra el homicidio y la tortura. Dispone la recolección de los enfermos, heridos y fallecidos, así como la protección del personal y las instalaciones de salud. El convenio reconoce la cruz roja y la media luna roja como signos visibles de protección. El segundo convenio adapta el primero a las fuerzas armadas en el mar, los heridos, los enfermos y los náufragos. El tercer convenio protege a los prisioneros de guerra. Se los debe tratar con humanidad y en particular no pueden ser asesinados ni torturados en ninguna circunstancia. No deben ser sometidos a violencia sexual. Las mujeres y otros prisioneros de guerra en una situación particular de riesgo gozan de protección específica. Los prisioneros de guerra deben recibir en forma adecuada alimentos, agua, ropa, alojamiento y asistencia médica. Se les debe permitir escribir cartas a sus seres queridos y recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y deben ser liberados sin demoras tras el fin de las hostilidades activas. El cuarto convenio protege a las personas civiles, en particular las que están en manos de una parte adversaria. Las personas civiles protegidas deben ser tratadas con humanidad. Actos como el homicidio y la tortura no se permiten en ninguna circunstancia. No deben ser sometidas a violencia sexual. Los grupos que corren riesgos particulares, como las mujeres y los niños, gozan de protección específica. Una potencia ocupante, en la medida de lo posible, debe procurar que la población disponga de alimentos e insumos médicos. El convenio establece normas relativas a la asistencia humanitaria y protege a las personas civiles detenidas, que también tienen derecho a las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los convenios deben aplicarse sin discriminación de ningún tipo, por ejemplo, por raza, sexo, nacionalidad, religión u opinión política. Mientras que los convenios regulan los conflictos armados internacionales, es decir, entre los estados, el artículo 3 común a todos ellos concede protección fundamental en todos los conflictos no internacionales, es decir, aquellos en los que participan actores no estatales. Esta disposición es muy importante, ya que este tipo de conflictos representan la mayoría en la actualidad. Tres protocolos adicionales amplían la protección que otorgan los convenios. El protocolo primero, que abarca los conflictos armados internacionales, contiene principios clave para la conducción de las hostilidades, entre otras protecciones importantes. El protocolo segundo, plantea normas esenciales para determinados conflictos armados no internacionales, mientras que el protocolo tercero, reconoce el cristal rojo como emblema adicional. El derecho internacional consuetudinario complementa los tratados para todo tipo de conflicto armado. El derecho internacional humanitario defiende a la humanidad en medio de los conflictos. Su objetivo es prevenir lo peor en los peores momentos. Cuando se respeta, puede evitar que se produzcan daños extremos y facilita así el retorno a la paz. No se está respetando este tipo de convenios suscritos por muchos estados. ¿Qué estamos viendo? ¿A futuro, en el corto, mediano y largo plazo, se va a mantener esta constante? Se habló ahí de crímenes de guerra. Se habló en el caso de civiles, de niños. Que estos no pueden ser materia de una ofensa de tal manera que no se le permita tener alimentos, de tener agua. Es decir, se está normalizando la violencia, como señala Ricardo. ¿Hasta qué punto se normaliza el ver morir a tanto ser humano? Bueno, y eso es lo que está quedando para los próximos años. Se está dando ese mal ejemplo. Entonces, cualquiera ya no va a respetar lo que está en las normas. Es la ley del más fuerte. Es la prepotencia. Es el autoritarismo. Es la dictadura. Y eso enerva la democracia y enerva el sentido de humanidad que debe haber desde aquí. Como lo ha postulado Ricardo Belmond, a través de la mirada se practica una filosofía humanista. Se practica el bienestar general. Y se propone y se propugna precisamente la práctica de valores y el cumplimiento de nuestros deberes. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes.